La creación de la red de drenaje sanitario e infraestructura para tratamiento de aguas negras no ha sido prioridad en Quintana Roo y esto debe de cambiar, ya que hay sitios turísticos de gran demanda como el caso de Playa del Carmen, Tulum, Holbox y otros más, donde no se tiene forma de evitar la contaminación al subsuelo, indicó la subsecretaria de medio ambiente Graciela Saldaña Fraire. La subsecretaria estableció que la contaminación en esos y Dios puede ser de alarma, ya que continúa poblándose e inclusive construyéndose nuevas instalaciones para turistas, descargando todos los desechos en un pozo que inevitablemente contamina. Hay que entrar a profundidad, es verdad, yo no creo que nada más en el tema de solidaridad, yo creo que la herencia de todos los gobiernos estatales nunca se les dio prioridad al drenaje, al drenaje, pues que además es una necesidad prioritaria en todos los municipios y en todos los estados. Cuando tú no tienes drenaje, ¿dónde van a parar nuestros desechos? O sea, es muy fácil o quizá decirlo que va hacia nuestra laguna o en el caso hacia algunos en otros o hacia el mar. No podemos decir ahorita, no me corresponde a mí decir. Graciela Saldaña consideró que como autoridades estatales no pueden estar apartados del gran problema de la contaminación a los yacimientos de agua potable en el estado y no puede ser que solo capa y agua can sean las únicas señaladas como responsables, pues todos lo somos. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision, Héctor Bello.